Se fue la cara, ¿no? Ya se fue, Concharello, ¿ok? Fue la cara y se fue el doctor también. ¿Por qué el doctor? ¿Por qué el doctor? Tu vieja. Mi hija... Mi hija... Mi hija... Mi hija... Mi hija... Concharello no era... ¿Por qué me casas bien en mí? ¿Por qué no me llevaste a mí? Que no le vas a pasar a mí. No, 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 no. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? No se fue. ¡Puena la mano, señor! ¡Ay, Jesús, me favorezca! No me dejas tranquila ni para rezar a Rosario, ¿ok? Este no será el pescadito crudo que comen ustedes los ricos, pero lo aseguro. Posta a posta que es la mejor pizza que probé en su vida. Cuidado, yo he comido pizza en muchos lugares. Vamos, pruébe. Bueno. Es la mejor pizza que comíamos. ¡Eh, sabía que le dije! Y la cebolla no sabe lo que es, diría que después le cae una baranda, que bueno. ¿Por qué estás riendo tanto? ¿De vos? ¿Te estás riendo de mí? De lo que decís. Hace mucho tiempo que no me reía y me parecía muy graciosa. Me hace gracia lo que decís. A tu novia le gusta la pizza. ¿Qué pasó? Levantá la mano. Levantá la mano. ¿Qué copio peso? Podría levantar a usted. A mí me parece que te incomodó la pregunta que te hice. ¿Qué pregunta? A tu novia le gusta la pizza. ¿Por qué no le gusta la pizza? No, me dijiste que no volvía a responder con una pregunta. Bueno, nunca me va a ese tipo de preguntas. Así, tan... tan directo, tan... vivo que si yo, yo... Me le ando preguntando algo de su novia. ¿Qué? ¿Qué me mereces? ¿Qué? ¿Qué? Tenés queso en la boca. Acá, en los dientes. Hola, bonita. Qué alegría. ¿Qué haces por acá? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Bien, ¿hacemos una foto con el campeón? No, 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 no. ¿Para dónde? Para usted, jefe. Para usted. ¿Quién se me hagan con las cosas? No, le dejó para el próximo. Dale, bonita. En homenaje a la mejor pizza del mundo. Pero le digo que no. Vamos, bonita, por este. A ver, campeón, vamos. A ver, bolapís, dale. Por la duda. Ahí está. ¿Vamos? ¿Por qué nadie me dijo que mi mamá está viva? Ay, que vos me vas a matar de un cinco, pequeñita. Pero le decime una cosa. ¿En cabeza de chico y cabes salí a vender los jaños del conventillo? ¿Sabes lo que habló por vos, nieve? Sí, porque te quiero y te corrigo, ¿eh? Mamá, no tenés hambre, ¿no? Porque vos cosíate unos motacholes que te salen ricardo. Chame una cosa, mamá. ¿Todo te das cuenta cómo está tu vieja, que tiene que descansar? ¿Mañá la tiene que llevar al doctor? Yo estoy escapando de la ley. Por lo menos necesito una ponenta con pajarito o algo. Bueno, entonces andá buscando la gomera, Poncharello, ¿viste? Porque acá, escuché una buena noticia, Teletuby. El gitano levantó la denuncia cuando lo vio a tu vieja así tan mal. Ay, gracias a Dios. Tengo la mejor mamá del mundo. Yo te voy a dar a vos. Y la monita... En cana. No. No, ¿por qué no me llevaste a mí? Ay, estoy que explota, mi amorcito. ¿A usted tal vez se le calmó el alambre? Es impresionante. Igual seguiría comiendo. La mejor pizza que probé en mi vida. No, tampoco lo andes comentando por ahí porque después este antro se pone de moda y se llena de millonario careta. No, otra vez. ¿No te gustan nada los millonarios, don? No, a ellos no les gusta la gente como ellos. ¿Quién te dijo eso? Ay, me dijo, no se falta, loco. ¿Cómo te mira? ¿Te fruce en la nariz? No, no, eso me parece. No, la hermana enoja en el alicio. No. A mí me gustas. ¿Qué pasa? Me gustas. Me gusta como sos. La cosa que decís, ¿cómo vas a reír? Sí. Por eso te quiero cerca. ¿Vas a volver a la oficina? Sí. Prométemelo. Sí, prometo. ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? Alfredo, me estoy yendo. ¿Necesita algo? Anda nomás, ya me quedo un rato y después me voy. ¿Seguro? Mire que, no sé, me da no sé qué dejarlo así. Tengo miedo que haga una barbaridad. Por el momento no pienso matarme. Ay, ni lo digas. ¿No quiere que le haga un masaje aflojante para que...? No, mejor masaje, no, que ya tuvimos un problema. ¿Y si salimos a tomar algo, se agarra un buen peludo y vomita toda la angustia? Yo te agradezco tus intenciones. Pero necesito estar solo. Ya entendí. Cualquier cosa me llama, ¿eh? Voy a tener el celular prendido toda la noche. Hasta mañana. Hasta mañana. Alfredo, ¿le puedo hacer una pregunta? Contésteme con absoluta sinceridad, sí o no. ¿Soy yo la causa de su separación? Si querés saber la verdad, sí. Vos sos la causa de mi separación. ¡Vamos! Aprete con ganas que este ajo me dejó la boca como padre de hija. Sí, me encanta. ¿Vos sabés que acá a la vuelta de un gimnasio voy a aprender a boxeo? No, barra, ¿qué pasa? No es tan terrible. ¿Qué tiene que hacer usted peleando? Bueno, cuando era chico, hice un par de años boxeo y además, ¿qué tiene de malo? No, un deporte re fulero, usted no sabe. ¿No le ve la jeta Tyson toda deformada, la nariz aplastada? ¿Qué quiere? ¿Que le arruinen la cara esa de muñecote precioso que tiene? ¿Tu hermano ve ese gimnasio? ¿Eh? ¿Tu hermano no practica boxeo, tu hermano? Yo qué sé qué hace, mi hermano. ¿Cómo que no sabe? ¿Usted sabe todo lo que hace su primo? ¿Qué preguntón que resultó ser usted, eh? ¿Qué ha metido? Yo no sé lo que hacen los demás. ¿Te llevo a tu casa? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No, no es que me encanta. ¿Por qué? Porque hay acá dos cuadras, pero no me viene bien para bajar los zapis. ¿No vamos mañana? No vamos mañana. ¿Qué? A mañana. A mañana. ¿La cuenta? Ay, Alfredo, es muy fuerte lo que me está diciendo. ¿Usted qué quiere decir que yo soy la causa del fin de su matrimonio? Mercedes. Yo siempre supe esto, Alfredo, siempre supe que estábamos predestinados, que somos tal para cual, que somos como dos medias naranjas, como carne y uña, como cáscara y huevo. Mercedes. Ahora tenemos que estar más enteros que nunca, porque somos usted y yo contra el resto del mundo. Usted y yo contra la adversidad. Mercedes. Sí, dígame, disculpe. ¿Vos fuiste la causa de mi separación? Sí, eso ya lo dijo. Vamos para adelante. Beatriz nos encontró en una situación... ¡Tradísima! ¿No es cierto? Bueno, y ella pensó algo que no era. Un malentendido. ¡Ay, qué papelón! Y eso precipitó el final de mi matrimonio. ¡Dios mío! Yo entendí, qué vergüenza. No me mire, no me mire. Yo entendí otra cosa. Yo entendí que yo, toda yo, era el motivo de su separación, no siempre accidente, Alfredo. Yo, yo, yo no dije eso. ¿Y qué es lo que quiere decir entonces? ¿Qué es lo que quiere decir? Pongamos la cartera sobre la mesa y hablemos a calzón quitado. ¿Qué siente usted por mí? Dígalo. No nos escucha nadie, no hay nadie. Dígalo, ¿qué siente? Que sos una excelente secretaria. ¿Qué más? Eh, bueno, está bien, mire. Eh, Alfredo, estoy harta, patilluda, agotada de su histeriqueo. No puedo más. Se terminó, Alfredo. De ahora en más lo quiero a cuatro metros mío. No lo quiero cerca de mí. Usted acaba de perder una secretaria. Y de ganar una enemiga, ¿cómo era? Implacable. Ojalá se suicide. ¡Tuca! 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 ¡Tuca, te viste de la cara, qué suerte! Vos lo llamaste al rubio, ¿no? No me digas que te fue a rescatar el príncipe de José Luis. ¡Tuca, te matara a vos! ¿Pero por qué? Eso es tan desagradecida. Che, encima que te peló el caramelito. ¡Pero no, no, no! ¡Tuca, vos lo cambiás más, ¿no? Bueno, perdón. Viste lo de nieve, ¿no? ¿Qué le pasó? Nada, se descompensó y está mal. La verdad que el médico dice que se iba a ver mejor. Sí. Justo lo iba a llevar ahora a Kike. ¿Qué es esto? Bueno, nada, es el de electro, pero lo va a perder. ¿Dónde está Kike? Estoy acá, buscando a usted en todas las comisarías. ¿Dónde te metiste? Eso para mí. ¿Me vas a contestar o no? Ah. Pensé que estarías durmiendo. ¿De dónde venís? No, es que tuve una emergencia y tuve que ir a atenderla. ¿Y apagaste el celular? No. No. No, no, está prendido. Debe haber quedado sin señal. Últimamente vos y yo estamos sin señal. Yo no diría eso. Yo diría que estamos como siempre. Bien. ¿Te pasa algo conmigo? No. ¿Yo te hice algo malo? No. ¿Algo que te molestó? Decímelo. No, mi amor. Decímelo en la cara. Tuve una emergencia, me tuve que ir, perdoname. ¿Me querés? Sí. ¿Sí? Si vos sabés que te quiero, Connie, vení acá, oíme. Tuve una emergencia, me tuve que ir. ¿Me perdonás? No. ¿Me perdonás? ¿Vos estuviste comiendo pizza? Personal es tu forma de comunicarte. Personal, nada más tuyo. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. La nueva línea Flat TV Philips con Ambilight, la más avanzada en tecnología y diseño. Fravega, primeros siempre. Me tiraron en cala por tu culpa. Bueno, ahora yo le pegué a la policía. Pero cállate, ladrón de gallina, te voy a sacar su poco la gana.